Mis principales preocupaciones hoy en día y al corto plazo son mi familia, mis nietos, que son pequeños, el porvenir que tienen, que les viene. Y luego también la familia, mi madre, que tiene 92 años, las prestaciones sociales. Ahora mismo lo que más me preocupa es la salud, directamente. Lógicamente, igual que de cualquier cabeza de familia, es proteger a la familia e intentar llegar a final de mes. Respecto de las nuevas tecnologías, yo creo que más o menos informada sí estoy. Otra cosa muy diferente es que yo sepa utilizarlas. A veces es que la información que nos suelen dar son las que ellos suelen transmitir, pero no llegan con toda claridad a las personas. Mis hijos, por supuesto, intentan convencerme, mira, tienes que usar esto y aquello, pero no acabo de ver lo que es que te cuente. Respecto a si la tecnología influye o al revés, nos excluye a las personas mayores, creo que en general sí, sí que ocurre. Porque aunque lo intento y me gusta, pero lo encuentro difícil. Creo que no están pensadas para la persona mayor. Yo creo que cuando uno programa, lo hace lo mejor posible para que lo entienda todo el mundo. Siempre utilizo internet para buscar cualquier duda, hasta cosas que no sé o alguna información que necesito saber. No utilizo internet porque tengo a mi marido, que es el que yo le digo, búscame esto, búscame lo otro, pero yo no lo utilizo. Suelo usar internet, sí, porque si no, no se aclara uno, porque la información es muy diferente a veces la que te informan en la calle a la que sale realmente en internet. Estoy en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y bueno, tengo grupos de WhatsApp. ¿Red social? Ahora no, no gasto yo redes sociales. No estoy en ninguna red social. No, no estoy en ninguna. Soy un poquito reacio a todo eso, solamente pido información internet para las cosas que me interesen realmente. Tengo red social, tengo Facebook y tengo Twitter. Realmente es una ventaja el poder tener esos medios, aunque siempre tenemos ese temor de que podamos hacer algo mal, pero lógicamente tenemos que progresar y tenemos que ir para adelante. A la hora de elegir un comercio para hacer mis compras, yo elijo que tenga buenos productos y si es posible que también tenga buen precio. Elijo un comercio por precio, por calidad de producto, por servicio. Normalmente la proximidad. Cuando tienes cierta edad te cuesta más moverte por ahí y luego porque me gusta ayudar al comercio cercano. El servicio en las tiendas de barrio es bueno, es como más personal, más directo con la persona que en otras grandes superficies. Es buen servicio. Y hay como una cierta amistad incluso entre la persona que te atiende y tú y eso, pues sí, claro, es diferente total a las grandes superficies. Pero la comodidad de las grandes superficies es que lo tienes todo en un solo espacio. Y bueno, la verdad que cuando me ha hecho falta hacer alguna pregunta o algo siempre ha habido personas de la tienda o de la empresa que me han atendido bien. No tengo quejas en ese sentido. Compro internet, sí. ¿Para comprar, sí, utilizo internet? De vez en cuando, sí, utilizo. En Amazon y todo eso lo compro varias veces. Para comprar por internet me da miedo. Encargo a personas que lo saben utilizar o trabajan con internet. Soy un poco miedosa porque tuve un fraude bancario. En noviembre del 2021 tuve un fraude bancario porque vi demasiados datos con un SMS fraudulento. La tienda física mucho mejor. Si lo ves en la tienda lo que hay y lo que ves lo puedes tocar y lo puedes comprobar. Para mí en físicas porque así me atiende una persona y le puedo pedir opinión y también ella me aconseja. A veces me resulta más fácil comprar en la tienda física porque, por ejemplo, si son zapatos o algo así para probarme y tal o ropa. Pero, vamos, no tengo ningún problema en comprar en una tienda online. Es click y ya lo tienes. Y luego ya está. O sea, no. Demasiado fácil. Ya sabemos que la gente mayor pues es reacia a las tecnologías nuevas. Pero con un poco de explicación sí podrían estar preparadas. Considero que las tiendas online no están preparadas para mayores, mayores de 70-75 años. A mí me cuesta bastante comprar por páginas online porque no soy muy atrevida. Tengo miedo, pero me gusta personarme. Sé que en el caso del COVID mucha gente mayor se echó a las redes sociales, o sea, a las redes por internet a buscar compras por internet online. Y han comprado mucha gente, pero yo no soy capaz. Depende de la persona mayor. Si la persona mayor es una persona mayor que se ha preocupado o ha tenido la opción de poder tener internet y poder moverse en ese mundo, sí, pero hay mucha gente mayor que no tiene acceso a eso. Un poco más fácil podría ser, pero yo creo que es bastante fácil comprar. Poniendo más al alcance de la gente mayor centros o sitios donde pudieran tener más clases accesibles y hasta gratuitas para que la gente pueda integrarse en este mundo, que claro, para nuestras edades es complicado porque no hemos nacido en ello. La forma de comprar ha cambiado no demasiado, porque yo siempre he sido una persona que, vamos, no soy excesivamente gastadora, pero sí que tengo en cuenta ahora, miro, por ejemplo, relación, peso, precio... Desde que han subido los precios he tomado decisiones de compra. Compro más marca blanca siempre que me guste la marca blanca y si no, pues compro lo que realmente utilizamos en casa. He seguido igual. Lo mismo compro internet que compro en las tiendas locales. Lo que pasa es que voy a lo que yo veo que puedo gastarme el dinero. Con el tema de la subida y todo eso, pues puede ser que mires un poco más, pero voy más o menos igual. Por el aumento de los precios, pues compras menos, pero tampoco lo imprescindible tiene que caer. Entonces, no hay... hay que asumirlo. Yo no voy a renunciar a salir a tomarme, a comer o a tomarme una cervecita por ahí. Y desde luego, en la compra, pues comprando con... quizás compré menos cantidad en el sentido, no menos cantidad, sino que selecciono más. No estaría dispuesta a renunciar a hacer algún viaje. Aunque suban un poco los precios, yo seguiré viajando. Me gustaría seguir haciéndolo. Sales un poquito, cambias y es lo que nos viene muy bien. ¿Cómo me gustaría vivir mis próximos años? Pues igual que ahora, no variaría mucho. Me preocupa mucho tener la cabeza bien. Con una calidad de vida lo mejor posible, claro. Creo que no nos podemos quejar, siempre se puede mejorar, pero la verdad es que estamos bastante bien. Dios quiera que podamos seguir así. Y luego que tengamos también unas residencias y un sitio donde podamos estar los mayores, conforme vamos avanzando, pues estar lo mejor posible. Con tu pareja, si aún vivimos uno de los dos. Me gustaría dedicarle más tiempo a viajar. Me gustaría dedicarle más tiempo a leer, a salir. En el futuro me gustaría viajar, porque hasta ahora no hemos podido, mi señora y yo. A mí lo que me encanta es viajar. Entonces me gustaría tener más posibilidades para poder viajar. Eso es lo que me gusta mucho.